El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lamentó durante una reunión en el Palacio de Gobierno con el cuerpo diplomático acreditado en el país, que el conflicto armado que afecta a Colombia se haya acercado en los últimos meses a Ecuador. El mandatario afirmó que el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio hace 16 días en la frontera con Colombia es un asunto que no solo atañe a su país, sino que es un problema del mundo. El gobierno de Ecuador está en proceso de verificar la información que circula en medios de prensa colombianos y ecuatorianos sobre la supuesta muerte del equipo periodístico. Nosotros decidimos defender en la parte, en el sitio que a nosotros nos corresponde, el futuro de los niños del mundo. No permitir que la droga transite. Y claro, la respuesta ha sido contundente, ha sido dura. Tenemos en este momento tres personas, entre ellos dos periodistas y su chofer, que trabajan en el diario El Comercio, que por estos criminales han sido secuestrados. El gobernante criticó el anterior gobierno de Rafael Correa por considerarlo permisivo con el narcotráfico, fenómeno que vincula directamente con el secuestro, por lo cual ha dispuesto el desplazamiento de 12.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía para la custodia de la zona fronteriza.